En la cajita ustedes encuentran el canto de la paz En la cajita encuentran ustedes el canto de la paz Es un canto muy bonito de una colombiana que se llama Marta Gómez Para la guerra nara Estamos, lo hemos modificado un poquito para ustedes Habla de ustedes Para el viento una cometa Para el lienzo un pincel Para la siesta una hamaca Para el alma un pastel Para el silencio una palabra Para la oreja un caracol Un columpio para la infancia Y al oído un acordeón Para la guerra nara Un abrazo a la familia Para Sonia gratitud Para Artemio toda la risa Pa' esta pareja plenitud Para Lilian los sueños lindos Para Diana un pincel El regazo para el nido Para el amor el amanecer Para la guerra nara Para la guerra nara Para la guerra nara Para la guerra nara Las fiestas bartolinos Un abrazo incondicional Un recuerdo a los amigos Y una lágrima al cantar Viejos claustros fugitivos Viejos claustros fugitivos De sueños y libertad Forjadores de destinos Una vida para dar Para la guerra nara Copacabana Copacabana, El Salado Quebrada arriba y Sabaneta Dejan ver un Dios humano Que camina por la vereda Entre moños y almuercitos La sencillez es la que reina La palabra y el cariño Apabullan la violencia Para la guerra nara Para la guerra nara Para la guerra nara